Lo mejor que tenemos de nuestra nación existe la figura de Diego Armando Maradona. Y estamos también motivándonos para que el que delinque sea juzgado rápidamente, cumpla el castigo que le corresponda, pero al salir tenga una oportunidad. Y todo esto también hace que la Argentina tenga un mejor Estado de Derecho. Primero está claro que una defensa de la propiedad privada del gobierno, nos ha sido muy claro. Segundo es evidente que hay un déficit habitacional y nosotros estamos trabajando en eso. El gran esquema que tenemos para adelante es la urbanización de 400 barrios por adentro. El acceso a la tierra, el acceso a lotes con servicios, lo mismo el Procrear y lo mismo para la vivienda, para los sectores medios que se ha encargado también. La idea básica de Juan Grabois, de buscar tierra fuera de los centros urbanos para que no sean turistas más explotas, es una idea a tener en cuenta. No es una idea de escobillada. Acompañen a la camioneta, nada más. Tenga cuidado con los escalones, señora. ¡Fuerza, Dolo! ¡Fuerza, Dolo! Preguntarles si quiere mostrar eso a modo de evidencia. De reflejar, de reflejar lo que ustedes están contando, compartir las imágenes. A modo de evidencia, por supuesto. Estamos recién tratando de interpretar nosotros y tratando de verlas, que nos gustaría esperar un tiempo para poder acomodar todo esto y después, sin lugar a dudas, invitarlos a un día para tomar imágenes. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque, ¿se vienen más pandemias? Un informe especial de la ONU que te vamos a mostrar acá para saber cómo sigue nuestro mundo con respecto a los virus que se vienen. Por otro lado, el tema del momento, las tierras, las tomas de tierras que hay en todo el país. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hará finalmente con este tema? Y el tema inevitable del día. ¡Feliz cumpleaños, Diego! Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Dejanos un comentario. La consigna del día es, deja tu frase favorita de Diego Maradona. Las cifras del día del coronavirus en Argentina, ya son más de 1.100.000 los contagios. Las muertes llegan a 30.442, ayer hubo 371. Los recuperados ya son 946.134. El Senado argentino declaró ayer de interés público la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cómo la vamos a conseguir? Hubo ayer un importante debate sobre si será paga o no. El proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados obtuvo 56 votos a favor y 12 en contra. Fue convertido en ley tras un debate en el que se confrontaron los argumentos a favor de la necesidad de contar con las vacunas y los cuestionamientos hacia los posibles requisitos que podrían imponer los laboratorios para vender ese insumo. Por otra parte, un informe tremendo de Naciones Unidas. ¿Se vienen más pandemias? ¿Van a ser más letales, más contagiosas? ¿Qué se viene para nuestro mundo? Los científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas estiman que hay un total de 1.700.000 virus no descubiertos en aves y mamíferos y de ese total, 850.000 podrían afectar a los humanos. Bueno, a ver, el 70% de las enfermedades emergentes como el ébola, el zika o la encefalitis y casi todas las pandemias conocidas como la influenza y el sida son zoonóticas, es decir, que son causadas por microbios de origen animal. Estos microbios se propagan debido al contacto entre la vida silvestre, el ganado y las personas. Los cambios en la forma en que usamos la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura y el comercio, la producción y el consumo insostenibles perturban la naturaleza y aumentan el contacto entre la vida silvestre, el ganado, los patógenos y las personas. De acuerdo a los científicos de la ONU, este es el camino hacia las pandemias, no queda otra. De acuerdo al informe, el riesgo de pandemias se está aumentando rápidamente con más de 5 nuevas enfermedades que surgen en las personas cada año, cualquiera de las cuales tiene el potencial de propagarse y convertirse en pandemia. Crece el escándalo en la familia Echeverri, finalmente la desalojaron de las tierras y se la llevaron detenida. No le ponga a la esposa, por favor. Acompañen a la camioneta, la verdad. Tenga cuidado con los escalones, señora. Fuerza, Adolio. Vamos, Adolio. No estás sola, Adolio. No estás sola, Adolio. Fuerza, fuerza. Fuerza, dale, dale. Estamos con vos, Adolio. Estamos con vos. Sí, sí, ya lo vamos a hacer. La mochila, señora. Uno de los hermanos de Dolores ingresó finalmente al predio y dijo que las personas del proyecto Artigas, que están relacionadas a Juan Graboza, habían hecho destrozos a la casa, pero cuando le pidieron entrar a la casa para ver qué destrozos había o de qué hablaba, dijo que lo mejor otro día. Encontrar revueltos los cajones, las sábanas usadas, ropa interior de las personas que estuvieron acá usurpando nuestra casa, colgada en los baños, las cocinas arrancadas, el mobiliario, papeles por todos lados, las revistas revueltas, ¿no? Bien, y se van a quedar acá. Preguntale si quiere mostrar eso a modo de evidencia, Guillermo. Preguntale si quiere mostrar eso a modo de evidencia. De mostrar, de reflejar, de reflejar lo que ustedes están contando, en compartir las imágenes. A modo de evidencia, por supuesto. Estamos recién tratando de interpretar nosotros y tratando de verlas, que nos gustaría esperar un tiempo para poder acomodar todo esto y después, sin lugar a dudas, invitarlos a un día para tomar imágenes, esperar un tiempo para poder acomodar todo esto y después, sin lugar a dudas, invitarlos a un día para tomar imágenes, pero desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar donde uno se siente violentado. Bueno, ¿hubo destrozos o no? Nadie vio nada, ¿eh? El diario La Nación también hizo una nota, pero no mostró nada. Todo biribiri, mirá. Ahí está, ¿eh? Ahí estás viendo la nota desde adentro. Así quedó la estancia de los Echevert tras el desalojo de los militantes de Juan Grabois. Pero vamos a ver un poco lo que muestra esta nota. A ver qué destruyeron. La gente de Proyecto Artigas, nada. Absolutamente nada. Foto de los hermanos Echevert, una oveja, un plantín que sembraron la gente de Grabois. Solo hay un intento de demonizar a los trabajadores de la economía popular, claramente. ¿Qué opina Alberto Fernández, el presidente de La Nación, sobre lo que sucedió con los Echevert? Sobre la toma de tierras, en el caso de cómo se estaba explotando, lo que hizo el Proyecto Artigas. Lo que estaba haciendo Juan Grabois. Lo escuchamos. La idea básica de Juan Grabois, de buscar tierras fuera de los centros urbanos, para que los centros más explotos, es una idea a tener en cuenta. No es una idea de esta idea. Ideas como llegar a la gente, sacarla de los centros urbanos donde vive imaginada, se van a las condiciones, volver a ser tan, poder salir de las urbanas, arreglarse cultivando la tierra, produciendo, haciendo una producción ecológica de verduras, de alimentos. Me parece que es muy valioso. Es muy valioso. Y la verdad es que deberíamos promoverlo eso. ¿Qué va a hacer el gobierno con este tema de las tierras, con la toma de tierras, con el problema del hacinamiento, con la crisis de vivienda que vive nuestro país? lo explica el Ministro de Desarrollo Social. Primero está claro que una defensa de la propiedad privada del gobierno, eso ha sido muy claro. Segundo, es evidente que hay un déficit habitacional y nosotros estamos trabajando en eso. El gran esquema que tenemos para adelante es la urbanización de 400 barrios por año. Argentina tiene 4.400 barrios, donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Ese es el desafío primero. Empezamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Es un área que tengo yo desde hace más o menos 10 días. Ya tenemos 46 barrios que hemos puesto en marcha. Esta mañana yo viajo a la provincia de Chaco, vamos a firmar el convenio para empezar a poner en marcha los barrios en la provincia de Chaco. Así en cada lugar, lo primero es eso. Lo segundo es el tema de mejoramiento de vivienda. Mucha de la gente está en viviendas muy precarias. Entonces el tema es núcleos húmedos, cocina y baño, arreglar la cocina y baño, la piecita detrás para tener efectivamente resolver el problema del hacinamiento. Y lo otro es lotes con servicios. Que en el lote primero haya agua, haya servicios básicos, y después la vivienda, y no al revés. El lote con servicios es la clave. El aprendizaje que tiene la Argentina de hace mucho tiempo es que primero tiene que haber servicios y después construir la vivienda. Y cuando hay servicios y se accede al lote, la gente se va haciendo la vivienda con esfuerzo, con mucha tarea, se va haciendo la vivienda. En muchos casos el problema es el acceso al suelo. Por eso es tan importante esto del RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, para urbanizar, el acceso a la tierra, el acceso a lotes con servicios, lo mismo el PROCREAR y lo mismo la vivienda para los sectores medios que se ha encarado también. Alberto encarga una agenda por la seguridad y por la inseguridad también, hizo en Lomas de Zamora junto a Kicillof, y dijo esto. Cuando nosotros invertimos en seguridad, en verdad estamos invirtiendo en los que menos tienen. A los que trabajan, se suben a un colectivo, se suben a un tren, esperan el colectivo en una parada de colectivos, a los que se mueven permanentemente en la calle, a los que van en su bicicleta o en su moto, que son los que más frecuentemente son víctimas de delitos. Y estamos también motivándonos para que el que delinque sea juzgado rápidamente, cumpla el castigo que le corresponda, pero al salir tenga una oportunidad. Y todo esto, de todo esto hablamos hoy. Y todo esto también hace que la Argentina tenga un mejor Estado de Derecho. Un mejor Estado de Derecho. Y reivindicar el Estado de Derecho el Día de la Democracia es lo mejor que podemos hacer. Gracias a todos y todas por este tiempo. Bueno, reapareció Macri tras la carta de Cristina, salió a responderle con una serie de tuits. Y este mensaje le dejó, mirá. Bueno, vamos a ver, fueron tres tuits. Parece que era bastante larga la carta de Cristina porque Macri salió a contestarle cuatro veces después. Bueno, no importa. Primer mensaje. Dice Macri, cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento. Segundo tuit. Al mismo tiempo ratifico la voluntad de Juntos por el Cambio y mía de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones. La Constitución no se leó sobre la mesa. Dar de baja el embate a la justicia, al procurador, a la corte y a la propiedad privada. Y el tuit número tres y el último. Dice Macri, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo para defender las libertades y el respeto a la ley. Buscamos la construcción de una agenda de desarrollo que promueva la generación de empleo y de la producción abiertos al mundo de una manera inteligente. Novedades en el Congreso. El Senado aprobó la ley de etiquetado de alimentos que ahora pasa a la Cámara de Diputados. Es importante esto. El proyecto fija la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. De esta manera busca garantizar el derecho a la salud y una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable. 60 años cumple Diego Maradona. Un saludo grande al querido Diego. Hace dos años a través de una persona me mandó un audio de WhatsApp de más de tres minutos. Diego Maradona. Hoy puse un pedacito en mi Instagram, arroba yoneguier. Vayan a escuchar un ratito al más grande de todos. Un genio, Diego Armando Maradona. Cumple 60 años. Le mandamos un abrazo grande. Y nos pusimos a pensar con la producción. ¿Qué hacemos hoy? ¿Ponemos un video con los goles? ¿Con las frases? No. Vamos a ponerle un video de una persona que lo describió perfectamente. Mirá. Lo mejor que tenemos de nuestra nación existe la figura de Diego Armando Maradona que ahora es fácil que digan lo que digan pero Diego estuvo durante 15 o 20 años en esos momentos haciendo que un país salga de la tristeza. porque no tenían mucho más cosas que por qué alegrarse el pobrecito que estaba en su casa rascando la olla. No tenían mucho más que ver que Maradona entra a la cancha con la celeste y blanca y que le cause esa emoción a una persona pobre, esa emoción que puede sentir una persona cuando es el cumpleaños. No se puede y Diego lo hizo, lo hizo por mucha gente. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que les en el destape web.com arrancamos por la número 3. Precios máximos, el gobierno prorrogó el programa extranjero 2021, las empresas de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza están obligadas a mantener congelados sus precios. La número 2, soberbia imperial. Inglaterra pidió que Argentina compara aviones para su fuerza aérea. El ministro de Defensa, Agustín Rocha, acusó a Gran Bretaña de ejercer soberbia imperial debido a que en su cartera no pude comprar un avión casa a Corea del Sur porque la nave tiene componentes producidos por la nación europea. Según la empresa fabricante, Gran Bretaña debe dar su aprobación porque tiene un embargo de armas contra Argentina. La número 1, el gobierno autorizó el regreso de los bonos internacionales. De esta forma, la ANAC podrá ahora ir aprobando sucesivamente cada una de las programaciones regulares que presenten las diversas empresas que operan hacia y desde el país y que hasta el momento venían realizando bonos especiales autorizados como excepción. Bueno, gracias a todos por dejar los comentarios todos los días en nuestros programas. Elegimos uno como este que ves acá. Javier Alejandro dice Bullrich fue a festejar con Echeverri para que no queden dudas que ellos son juntos por los ricos. Y de nuevo pregunto, Carrió no hace un stand-up. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante toda esta semana. Nosotros nos vemos el lunes, como siempre, de lunes a viernes acá a partir de las 18.30 donde si no, en alta data. Ahora, yo voy a decir una sola cosa, ¿no? Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse. Ríanse, señor muchacho. ¡No sabe leer! Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video, además, dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo.